Hola subs, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy les voy a enseñar a hacer la habitación de la serie de... Haciendo como una casa, es como una tipo serie de como hacer una casa completa pero por partes. Bien, vamos a empezar haciendo un rectángulo de 10x8 y vamos a rellenarlo con andecita pulida. Bien, vamos a agarrar esta... ¿Cómo se dice? Arcilla de Now Sorry por la lluvia. Discúlpenme todas las veces que ha salido la lluvia o todas las veces que va a salir. Después vamos a agarrar la arcilla, la vamos a poner de pared y de nuevo vamos a poner la andecita pulida como techo. Ya tenemos la estructura, ahora nos falta iluminarlo. Vamos a poner arriba glowstone, nada más que nos alcanza a ver y ponemos dos camas justas en el medio, cuatro cuadrados del otro lado y cuatro del otro y en el medio esas y losas. Después hacemos como el escritorio que tenemos allá con escaleras volteadas, cuadro y paneles de cristal. Agarramos escaleras de madera de pino, losas arriba y maderas de roble oscuro, no me acuerdo cómo se llaman. Y de nuevo hacemos lo mismo con la madera de pino. Hacemos como este tipo con losas y escaleras. Y estos libreros. Y este es como el vestidor, para vestirse. Es como un tipo cuarto de mujer, pero puedes hacerlo de cualquier otro color. Y este es como el espejo, ¿no? Depende si es mujer o hombre, se supone. Se supone, ¿no? Que son como los monitos. Aunque la verdad es que no sé qué es cada cosa. Y bueno, esta es la habitación. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regálame un like y comparte este video. Suscríbete para más. Y no olviden ver las series anteriores de la casa. Adiós, nos vemos en la próxima.